El avance de las tendencias que llevaremos en 2023 para todos los que quieren estar al día de lo último en moda. Para los más adelantados 1 Las capas para hombres que nos proponen líneas depuradas y prendas minimalistas, que se combinan para crear paletas en tonos neutros de lo más elegantes. La capa beige, con la americana gris, el cardigan camel y el polo beige, una obra maestra cromática perfecta para tu vuelta a la oficina con toda la clase. 2 Los pantalones con bolsillo carpintero se han convertido en una opción más en el armario masculino y sus versiones más casuales. Las favoritas de los hombres una versión con bolsillos cargo y botones centrales y combinada con una camisa y una chaqueta. Un look joven y moderno muy adecuado para conjugar con tus zapas favoritas. 3 Los jerseys con jersey estructura irregular son tendencias para hombre gruesos y con estampados de motivos naturales, o motivos geométricos de aire vintage añadiendo cualquiera de estos tipos de jerseys ganarás puntos de estilo. 4 La mezcla de estilos Vestirse bien es sinónimo de saber combinar diferentes estilos sin ningún tipo de complejo. Mezclar ropa deportiva con americana, tejidos de lujo con otros por ejemplo, combina el traje de terciopelo con camisa de cuadros, jerseys y pantalones con zapatillas. 5 Las prendas sacadas del cajón de la ropa de hacer deporte siguen subiendo posiciones combinando sus bermudas con americanas. 6 Sin miedo al color Lo que se llevaba un tiempo advirtiendo Que quien no se atreva a llevar colores o estampados extremos no estará siguiendo las tendencias pantalones con colores llamativos o camisas con estampado. Existen muchas opiniones acerca del estilo pero realmente cada persona tiene un estilo propio. Como casi todo en la vida se puede mejorar y evoluciona igual que todos pasamos por varias etapas, Algunas de estancamiento, otras en las que necesitamos vestir con colores más vivos, y otras en las que queremos pasar más desapercibidos y optamos por un estilo más casual y natural. ¡Gracias! ¡Gracias!